Y con el propósito de brindar ayuda a la población chimbotana, la Asociación Civil de Apoyo Familiar, viene ofreciendo diferentes servicios básicos a los ciudadanos de forma gratuita. ¿Qué es el día de hoy aquí frente a la plaza? Hoy día hemos realizado nuestra primera feria acá, básicamente que es un evento que promociona los diferentes servicios que brinda acá. ¿Cómo quienes, por ejemplo, qué es lo que han presido ustedes? Por ejemplo, hoy día hemos promocionado los cadáveres técnicos que estamos lanzando, además de nuestro servicio de microcréstimos, claridad CAF, atención psicológica, asesoramiento legal, centro de trabajo y física y la posta de salud. Asimismo, la coordinadora de marketing de CAF, Kathy Richard, mencionó que algunos servicios tienen un costo mínimo entre 5 y 10 soles, sin embargo, si los visitantes son de pobreza o pobreza extrema, el servicio es completamente gratuito. Hemos muchos años ahí trabajando, pero recién el año pasado se ha creado el área de marketing. Entonces, esta es la primera vez que hemos puesto nuestra propia feria, pero siempre participamos en nuestras ferias también. Y estamos constantemente promocionando nuestros servicios a través de los medios, la página web, Facebook, etc. ¿Ha sido el día de hoy gratuito para las personas? Totalmente gratuito, sí. ¿Desde qué lo están atendiendo? Desde las 8 de la mañana. Ahora, hay servicios que se tienen que van, ustedes brindan, de alguna forma hay un costo mínimo. ¿Para cuánto es ese costo mínimo de los servicios? ¿Para qué sirven? Eso depende de cada servicio, pero mayormente son unos 5 o 10 soles, depende del servicio. Por último, acotó que este tipo de eventos se llevará a cabo en lugares alejados de Chimbote. Así también comentó que las personas deseosas en prestar este tipo de servicio de asesoría legal, centro de terapia física y otros servicios pueden acercarse a la estación central La Victoria. Y eso, claro, a los que son los más pobres de prensa extrema no les cobramos absolutamente nada. Simplemente la idea es que los que pueden pagar, pueden pagar algo cómodo, nada más algo de un montón de pequeño para poder aumentar los servicios más aún a los que son los más pobres de la ciudad. ¿Esto se va a hacer solamente aquí o también se va a ir a visitar pueblos? También estamos pensando hacer eso en los diferentes pueblos pobres que tenemos para que la ciudad de Chimbote nos conozca cada vez más. ¿Qué debería hacer las personas para que puedan venir acá y poder de esta manera constituir que puedan ser apoyados? Claro, las personas pueden acceder acá, ahí pueden acceder a las diferentes áreas que tenemos, las oficinas centrales están en La Victoria y solamente tienen que acercarse a la oficina y buscar el área apropiado, el área social, el área de negocios, el área de negocios y créditos, el área educativo, etc. Con la información venimos también a través de la página web.